Hola soy Karen y bienvenidos a mi canal dulzura de sabor, ya en mi canal les he mostrado varias recetas de comidas y postres, pero hoy en el mes de marzo empezaremos con un nuevo proyecto, les traeré recetas de El Salvador. Así que empezaremos con algo super típico, las pupusas. ¿A quién no les gustan las pupusas? Bueno, déjenme decirles que todas las personas que las han probado han quedado encantados, pero en casa nosotros preparamos el chicharrón, es cierto que se puede comprar ya hecho. Pero para nosotros es mejor hacer todo en casa, así que hoy les mostraré cómo preparar el chicharrón para las pupusas. Utilizaremos lomo de puerco, panza de puerco, tomates, chiles verdes y rojos, conocidos también como pimientos o ajíces, cebolla, sal al gusto y opcional paprika para darle el color. Todos los ingredientes son a su gusto, eso sí, los ingredientes que no pueden faltar son las verduras, ya que ellas les darán el sabor y el color al chicharrón al final. Teniendo ya toda la carne lavada, trozamos el lomo en pedacitos pequeños. Claro, tomará fuerza en trozar la carne, así que usen un cuchillo muy afilado, para que no les cueste. Luego también picamos la panza en trozos pequeños. Es muy importante cortarlos en trozos muy pequeños, porque así al hornearlo la carne se cocinará más pronto y será más práctico al moler la carne. ¡Suscríbete al canal! Ya teniendo toda la carne trozada, la ponemos en un contenedor amplio, apto para hornos. Ponemos parte del lomo, luego parte de la panza y así sucesivamente. Lomo y panza, agregamos sal y removemos, para que todo esté muy bien esparcido. Lo llevamos al horno ya precalentado a 400 grados Fahrenheit, por aproximadamente una hora y media a dos horas. Pero pasado 30 minutos, removemos para que toda la carne se cocine bien y hacemos eso cada 30 minutos. Ya que esté cocinada, apagamos el horno y sacamos para dejar enfriar, para no quemarnos al moler la carne. Mientras tanto podemos ir preparando los vegetales, que utilizaremos en trozos pequeños, el tomate, los chiles y la cebolla. En la trituradora ponemos tomate, chile y chicharrón. Lo molemos y si algún vegetal no se ha molido, solo lo sacamos y lo vamos poniendo después. Todo esto siempre en la misma charola, solo tenemos cuidado de que no se nos vaya a quedar ningún trozo de carne sin moler. Y así hacemos hasta terminar con todo el chicharrón. Otra forma es primero moler los vegetales y luego poner los trocitos de carne. ¡Suscríbete al canal! Al tener todo molido, agregamos sal y removemos. Y si el color de la carne es muy pálida, ponemos paprika para darle color. Lo llevamos nuevamente al horno y ha precalentado a 350 grados Fahrenheit por una hora a una hora y media, removiendo siempre cada 30 minutos. Ya que esté listo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Nosotros hacemos en cantidades grandes ya que es bastante el trabajo y tiempo que lleva la preparación, ya que también hacemos para vender. Ya que haya enfriado, guardamos el chicharrón en bolsas y plop o en contenedores y lo congelamos hasta el día que lo vayamos a usar. Claro, todo es a su gusto, pueden hacer hasta poquito chicharrón. Espero esto sea de gran ayuda y les guste el video y me regalen un like y suscríbanse a mi canal. Y abajo en la información recuerden que les dejo los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales para que puedan seguirme. Nos vemos mañana con un nuevo video de las recetas para pupusas. ¡Gracias! 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 Gracias.